Soy el que vive por ti loquito, adicto de tu cuerpecito, es una más de titerito, desnúdate poquito a poquito. Soy el que vive por ti loquito, adicto de tu cuerpecito, es una más de titerito, desnúdate poquito a poquito. Me gusta mucho como baila usted, me gusta como te sueltas, yo quiero verte pelearme, yo quiero verte en vuelta. Esto es la compañía de los vilas, en el titerito se suelta, yo quiero verte pelearme, yo quiero verte en vuelta. Yo siempre te estás robando, ay niña ven, sigo esperando, me encanta verte sanduñando, por ti yo vivo soñando. Yo siempre te estás robando, ay niña ven, sigo esperando, me encanta verte sanduñando, por ti yo vivo soñando. Soy el que vive por ti loquito, adicto de tu cuerpecito, es una más de titerito, desnúdate poquito a poquito. Soy el que vive por ti loquito, soy el que vive por ti loquito, adicto de tu cuerpecito, es una más de titerito, desnúdate poquito a poquito. Soy el que vive por ti loquito, adicto de tu cuerpecito, es una más de titerito, desnúdate poquito a poquito. Soy el que vive por ti loquito, adicto de tu cuerpecito, es una más de titerito, desnúdate poquito a poquito. Soy el que vive por ti loquito, adicto de tu cuerpecito, es una más de titerito, desnúdate poquito a poquito. Soy el que vive por ti loquito, adicto de tu cuerpecito, es una más de titerito, desnúdate poquito a poquito. Soy el que vive por ti loquito, adicto de tu cuerpecito, es una más de titerito, desnúdate poquito a poquito.